En primer lugar, invitamos que pase al escenario a María Victoria Merlo, Directora General de la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba, abordará el tema Vinculación Institucional de la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba. Nos acompaña también Eugenia Viviana Álvarez, Secretaria de Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el tema Estrategias y Trazabilidad para la Valorización de Residuos y Circulación de Materiales en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nos acompaña también Pablo Armando Vergese, el Secretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Jujuy, con el tema Control y Fiscalización Ambiental en Jujuy. Y Marcelo Andrés Churín, Coordinador General de Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Brigada Operativa Ambiental de la Provincia de Chaco. El tema que él abordará será la fiscalización ambiental en Chaco. Modera este panel, Victoria Vilela, abogada de Policía Ambiental. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Bueno, creo que vamos a abrir el segundo panel con el panel más federal, porque tenemos Córdoba, Tierra del Fuego, Chaco y Jujuy. Bueno, vamos a empezar primero con la doctora María Victoria Merlo, que ya hay muchos que la conocen. Es nuestra Directora General de Policía Ambiental. Ella es abogada, escribana, especialista en Administración Pública, Provincial y Municipal y también en Derecho y Gestión Ambiental. Se desempeña trabajando para la Policía Ambiental desde el año 2014 y previamente fue jefa de área legal, forestal y fauna. Ella nos va a comentar sobre la vinculación institucional de la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba. Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, gracias por venir y por acompañarnos. Estamos muy honrados de tenerlos a todos acá y de que ya este segundo día de Congreso sea todo un éxito. Bueno, al momento de elegir qué contarles o sobre qué hablarles en mi presentación, tuve en cuenta que, bueno, que a Adrián, el día de ayer, les di un pantallazo general sobre cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos como institución para funcionar y que en el Salón Verde está prevista la muestra interactiva de cada una de las áreas que componen la Policía Ambiental donde les contamos cómo trabajamos en el día a día. Entonces dije, bueno, ¿de qué hablo? Y digo, quiero hablar de algo que sea trascendental y que marque también cómo nosotros buscamos optimizar al máximo la función de control y fiscalización. Y se me vinieron a la cabeza los vínculos. Digo, los vínculos son tan importantes para el ser humano como para las instituciones. Vincularnos nos potencia, nos multiplica. Y la necesidad de vínculo surge siempre que tenemos la necesidad de mejorar y de hacer más eficaz nuestra función. Entonces dije, bueno, voy a hablar como Policía Ambiental, como un organismo que tiene una función multidisciplinar e interdisciplinaria, se vincula con las otras instituciones para mejorar su función. Existen dos grandes tipos de vinculaciones que llevamos a cabo. Un primer vínculo es una vinculación interna entre órganos de gobierno, una vinculación transversal, que no es solamente con instituciones que tienen alguna vinculación o incumbencia en materia ambiental, sino con todos los organismos de Estado que pudiesen brindarnos algún dato o alguna ayuda para mejorar nuestra función y para que esa investigación sumarial, esa investigación del hecho de la infracción que vamos a llevar a cabo, la podamos llevar a cabo de mejor manera. El primer gran vínculo que tenemos, es un vínculo que llevamos a cabo a diario, es con los organismos que tienen a cargo la regulación del recurso natural. Son los organismos que en la provincia otorgan los permisos y las autorizaciones. En la provincia de Córdoba, con ellos trabajamos a diario. La comunicación es, diría, vía WhatsApp, cada dato que necesitamos en la diaria sobre cada operativo que organizamos y que necesitamos que nos informen, tiene licencia o no tiene licencia, la licencia está vigente, qué dice sobre el vertido, tiene algún sistema de tratamiento diseñado, tiene una factibilidad, obtuvo la autorización o no. ¿Cómo vienen con eso? Nos comunicamos con los organismos de la provincia que dan los permisos y las autorizaciones. En Córdoba son la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Administración Provincial de Recursos Hídricos y la Secretaría de Minería. Les voy a hablar rápido porque los vínculos son muchos y no quiero olvidarme de ninguno. En segundo lugar, también nos vinculamos con el Ministerio de Gobierno y de Seguridad, trabajamos codo a codo y tenemos mucho el apoyo en la logística y en la operativa diaria que llevamos a cabo con nuestros inspectores, con el Ministerio de Gobierno y Seguridad, la Policía de la Provincia, Patrulla Ambiental, la Patrulla Rural, el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Siempre que necesitamos ayuda o colaboración, o nosotros brindar colaboración a ellos, también trabajamos en conjunto. Otro de los organismos de gobierno con los que nos vinculamos son el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos mucho vínculo con todo lo que es SIGPA, cuando se dieron en el 2017 los desmontes químicos, trabajamos codo a codo todo lo que son las habilitaciones de los SAT y de los CAT por el tema de los envases de fitosanitarios. También ideamos resoluciones conjuntas y trabajamos a diario en colaboración. Con el Ministerio de Salud, siempre que hay alguna cuestión que implique, que puede involucrar una cuestión de salud pública como fue ahora o está siendo la cuestión de la gripe aviar o la triquinosis en los sistemas de producción animal, también estuvimos trabajando en conjunto. Con el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros hacemos mucho control de lo que es la invasión de la línea de Rivera, los asentamientos en línea de Rivera sobre cursos de agua. Y muchas veces nos encontramos con gente en situación de calle o con personas mayores a las que no podemos desalojar. Entonces, es importante dar conocimiento al Ministerio de Desarrollo Social para que ellos puedan acompañarnos en el operativo y también tomar una decisión sobre qué hacer con esas personas. Con las agencias, las agencias Córdoba Cultura y la agencia Córdoba Turismo, con Córdoba Cultura, nos vinculamos con todo lo que es el cuidado y la preservación también del patrimonio cultural e histórico de la provincia. En el Museo de Ciencias Naturales, le enviamos todo lo que son productos de taxidermia que solemos secuestrar en operativos de fauna. Con la agencia Córdoba Turismo, que se me pasó en el taller anterior, también estamos muy en contacto con todo lo que es la regulación y que se cumpla con la reglamentación vigente en áreas naturales protegidas y en zonas de riesgo de la provincia. También laburamos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el CEPROCOR, están aquí presentes muchos de los organismos que estoy mencionando, siempre buscando mejorar y optimizar la manera de trabajo. Con el CEPRO firmamos un acuerdo, en realidad reflotamos un acuerdo que ya estaba vigente, pero para seguir trabajando, hacemos mucha toma de muestra en suelo, ahora queremos empezar a medir aire. Bueno, implementar nuevas tecnologías y avanzar para poder trabajar mejor. También trabajamos en conjunto con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas Nuclea, al IDECOR. Si estuvieron en la muestra del área técnica, les han contado un poquito sobre cuál es el proyecto del mapa de riesgo de deforestación con el que estamos trabajando en conjunto con el IDECOR. El IDECOR maneja infraestructura de datos espaciales, por lo tanto, los datos y la plataforma que nos pone a disposición es muy fructífera y nos sirve muchísimo para trabajar. Este mapa de riesgo de deforestación surge por la idea de que nos mueve el no seguir detectando, sino ir un poquito antes, hacer un poquito de prevención, un poquito de probabilidad. Es decir, ¿hay riesgo de que me deforesten esta parte de la provincia? Bueno, vamos a ver, vamos a buscar, a hacer algún algoritmo con algunas variables que sabemos que pueden ser indicadores de que en esa zona se va a deforestar, para que podamos hacer un poquito de prevención en la materia. El IPJ, la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, nos da todos los datos sobre las personas jurídicas o las sociedades, que son muchas veces titulares de los predios en los que intervenimos o hacemos allanamientos. Esto es muy importante, el tema catastro, registro de la propiedad, registro de poseedores, son todas plataformas de datos o reparticiones que otorgan datos que nos sirven mucho para la investigación sumarial. ¿Por qué? Porque es importante garantizar la viabilidad del proceso administrativo que voy a llevar a cabo. Siempre digo esto, que es muy importante porque cuando uno recibe una denuncia trata de actuar lo más rápido posible para poder llegar y evitar que el daño ambiental avance. Y para ir, arma todo un operativo, pone gente a disposición, las camionetas, vamos, constatamos, hacemos el acta de constatación, y luego con ese acta de constatación hay que iniciar un sumario. Y esa investigación sumarial tiene que seguir todo un circuito, entonces tiene que ser tan prolijo cómo hacemos el operativo y cómo tomamos la decisión de actuar y la llevamos a cabo para que después esa investigación sumarial no sea atacada de nula y nos quede trunco el procedimiento y todos los recursos que dispusimos para actuar allá se caigan acá en un sumario que nunca llega a buen puerto o termina con una resolución, que imponga una sanción y que termine en una recomposición ambiental, que es lo que buscamos. Entonces, una de las cosas muy importantes es determinar quién es el responsable de la intervención. Es una cosa importante y muy dificultosa muchas veces, porque hay mucho título imperfecto, no sé si en todas las provincias pasará lo mismo, pero cuando uno va a campo y hace el operativo, probablemente la mayoría de los operativos que llevamos a cabo, sobre todo en materia de deforestación, no hay nadie que nos atienda. No vamos a golpear la puerta de un domicilio, vamos a verificar que hay una intervención sobre la vegetación, hacemos el acta y luego empezamos a hacer la investigación a nombre de quién figura en catastro, el registro de la propiedad, ¿tiene algún otro dato que nos pueda aportar para ver quién es el dueño de ese inmueble? Hacemos también, obviamente, la investigación, el inspector hace una investigación a campo con los lugareños de decir, che, ¿quién está trabajando este campo? Si encontramos una maquinaria, la traemos y la titularidad de la maquinaria también nos sirve para ver a quién imputamos como presunto responsable o infractor de ese hecho y a quién le aplicamos la sanción y le obligamos a reforestar o a recomponer el daño ambiental. Entonces, estos organismos nos dan una mano tremenda y nos permiten tener esos datos de manera inmediata. O sea, la disponibilidad de datos nos permite avanzar rápido en el sumario porque los tiempos en materia ambiental sabemos que son tiranos y que si no nos apuramos nunca llegamos a buen puerto y eso que queremos recomponer se vuelve imposible de realizar. La Dirección Provincial de Vialidad, trabajamos mucho en conjunto con lo que es acondicionamiento de caminos y preservación de la vegetación que está en los caminos de firme natural, hay una resolución conjunta también que reglamenta cómo se realiza la actividad. Organismos nacionales, el Ministerio de Ambiente, de Nación, con SENASA, estamos trabajando codo a codo con el tema de la gripe abier, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, la Policía Federal, sobre todo con la policía, Gendarmería, la patrulla, policía de la provincia, en todos los controles que hacemos en ruta. Tenemos mucho control de transporte en ruta, todo lo que es el tránsito de fauna o de productos o subproductos forestales, o lo que sea que transite por el territorio de la provincia, tenemos una colaboración tremenda de lo que es Gendarmería y policía de la provincia. Bueno, soy de hablar bastante rápido, no sé si se llega a comprender, pero la idea de la presentación era mostrarles con cuántos organismos nos vinculamos, ¿sí? Porque ojalá sean más y no me alcancen la presentación ni los 10 ni los 15 y pueda hablar media hora, porque justamente el objetivo y la necesidad de vincularnos es para poder trabajar mejor. Y otro de los vínculos que tenemos muchos como institución es un vínculo hacia afuera, tenemos mucha apertura como institución, porque reconocemos, no son limitantes, reconocemos la necesidad de vincularnos para potenciarnos, ¿sí? Para multiplicar las ganas de trabajar y de conservar mejor el ambiente. Y en lo que es la vinculación externa hacia afuera del poder ejecutivo provincial o del gobierno de la provincia, tenemos un primer vínculo que se relaciona mucho con lo que les contaba recién de la necesidad de actuar con inmediates. En el ambiente, o sea, si yo ya recibí la denuncia es porque el ambiente ya está siendo afectado, o sea, yo no pude prevenir, ya recibí una denuncia y tengo que actuar, tengo que ir. Pero, ¿qué pasa? Tengo muchas leyes y muchos derechos que respetar, tengo que ir a preservar el ambiente, pero tampoco puedo violar el derecho a la propiedad, el derecho a trabajar, tampoco puedo ir y meterme en una industria con los tapones de punta, tengo que tener clara la situación que voy a constatar previo a ir al lugar, por eso todos los datos que les hablaba recién, de saber, ¿tiene licencia o no tiene licencia? No puedo ir a una industria y querer cerrarle las puertas porque tiene una emisión o tiene ruidos molestos o lo que fuera, que fuera la situación denunciada. Pero lo que les quería comentar acá, el vínculo con la justicia, es porque surge la necesidad de realizar procedimientos u operativos de manera rápida y para eso necesito contar con una orden de allanamiento que me habilite ese ingreso al inmueble y que le dé transparencia al procedimiento que voy a llevar a cabo y, como les dije recién, una investigación y un sumario que llegue a buen puerto. Entonces, cuando nace Policía Ambiental, surge la necesidad de contar con órdenes de allanamiento, pero gestionar una orden de allanamiento a través de un juez, era imposible que eso fuese rápido. Entonces, surge la necesidad de decir, bueno, tenemos que hablar con el Poder Judicial para que las órdenes de allanamiento salgan en el mismo momento que nosotros recibimos la denuncia, o sea, que se nos habilite a ingresar en el mismo momento. Entonces, se habló con la justicia, con el Poder Judicial de la provincia, nos pusieron a disposición a la justicia de paz, con la que trabajamos en conjunto y a diario, porque cada operativo que se realiza nos ponemos en contacto con el juez de paz del lugar, nos libra la orden de allanamiento y todo se hace mucho más fácil y más rápido y más prolijo. También nos dan una mano muy grande la justicia de paz con todo lo que es notificaciones, porque también es cierto que como la primera notificación, si bien hoy, gracias a Dios, tenemos digitalizado la mayoría del procedimiento, es todo expediente electrónico, la notificación también es electrónica, la primera notificación tiene que ser papel, tiene que ir al domicilio y entonces ahí es donde entramos con otro dato muy incierto, que es el domicilio de las personas. Nunca nadie tiene el domicilio donde tiene que tenerlo o le figura un domicilio distinto. Y quién tiene esa información, quién tiene esa información más certera, el juez de paz, que es quien está ahí. Entonces ahí fuimos con los jueces de paz, les pedimos colaboración y ellos nos dan una mano enorme en poder lograr notificar a ese presunto infractor y ya tenemos el puntapié inicial del sumario para que avance. También tenemos mucho trabajo en conjunto con los juzgados federales. Hay mucho compromiso de algunos juzgados federales en lo que es la protección de los recursos naturales y muchas veces es necesario que un juzgado federal intervenga para poner un poco de mano dura. No pasa el tiempo. Bueno, los juzgados federales y las fiscalías de instrucción. El tema de las fiscalías de instrucción, cuando entramos a trabajar con las fiscalías de instrucción, cuando lamentablemente se desobedece, se desoye la orden que aplica Policía Ambiental. Vamos, ponemos un cese de actividades, ponemos el cartel, precintamos una máquina y muchas veces, es lamentable, pero muchas veces se corta el precinto, se sigue trabajando, se saca el cartel, se sigue trabajando. Y lo cierto es que se nos acababan los recursos, ¿qué hacemos? ¿Por qué siguen trabajando? ¿Por qué no hay? Entonces sabemos que la desobediencia de la orden de la autoridad administrativa configura un delito penal. Entonces inmediatamente ponemos en conocimiento la fiscalía penal para que inicie la investigación penal de ese delito por haber incumplido o haber sacado el cartel de cese que impuso Policía Ambiental. Bueno, me faltan varios. Los centros de rescate, con los centros de rescate de la provincia trabajamos codo a codo. Los centros de rescate son privados, si bien tienen que tener habilitación y cumplir con una serie de condicionamientos establecidos por la Secretaría de Ambiente, todo lo que es, le deben haber contado también el que pudo participar del Salón Verde. Todo lo que hacemos con la fauna silvestre, los centros de rescate son un lugar fundamental para poder llevar a cabo la tarea que hacemos con el rescate de fauna. Los colegios profesionales, siempre que necesitamos ayuda de algún técnico particular sobre algún supuesto que necesitamos más tecnicismo, colegios veterinarios, de ingenieros agrónomos, de abogados, siempre por ahí necesitamos, por eso reconocemos también que hay situaciones que son limitantes y que necesitamos el apoyo de un profesional que tenga un conocimiento más especializado en la materia y ahí vamos, lo buscamos, donde sea que haya que buscarlo. Con el sector académico, trabajamos con la Universidad Católica, el Instituto de Derecho Ambiental, con el INVIV, que es un centro de investigación biológica de la Universidad Nacional, también nos dio mucho apoyo en materia de desmonte químico, con parques nacionales, también trabajamos siempre en conjunto para la conservación. Con los consejos reguladores, formamos parte, integramos y también trabajamos en conjunto con el Consejo Hídrico Federal, estuvieron ayer exponiendo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, el ESIF en materia de fauna, el COCDEPRO, en materia de deportes. Y las organizaciones no gubernamentales. Bueno, a lo que voy es, la idea era mostrarles todo este gran abanico de vínculos, pero lo más importante, que siempre queda para el final cuando hay poco tiempo, es decir, bueno, además de esa necesidad que teníamos de vincularnos y de contarles cómo lo hicimos a través de estos 10 años, es decir, ¿por qué es tan importante vincularnos además? Porque conocer el estado del recurso natural que se pretende preservar es fundamental. Si yo no hago un diagnóstico de situación que me diga cómo está tal recurso en la provincia en este momento, la estrategia de control y fiscalización que yo lleve a cabo probablemente fracase o no sea la adecuada. Para poder elaborar estrategias adecuadas hay que saber, hay que tener un diagnóstico de base que permite trabajar y optimizar los recursos, sobre todo. Desarrollar nuevos avances, nuevas tecnologías, herramientas de detección, eso es fundamental. Fortalecer la red de control, eliminar los egos y las estructuras, superar esa visión egocéntrica para lograr una apertura institucional. Abrirnos, porque sabemos que tenemos ciertas limitantes, pero sobre todo queremos mejorar nuestro trabajo y siempre el apoyo y el aporte que tengamos de otros organismos, ya sea de estado o no, nos va a ayudar a mejorar en nuestra función pública. Y contagiar entusiasmo y motivación. Yo creo que son pilares fundamentales en la protección y en la preservación del ambiente que actuemos motivados. Y acá les quería comentar ya para cerrar, no sé si es una anécdota, cuando yo estaba pensando sobre qué hablarles y sobre esta vinculación y sobre todo esto de contagiar el entusiasmo y la motivación por la preservación del ambiente. Yo soy mucho de meditar o cuando tengo algún tiempo libre de escuchar algo que me sirva o suelo escuchar podcast. Y escuché un día de los que estaba preparando sobre qué hablarles a un psicólogo que hablaba sobre una técnica para lograr resultados rápidos y consistentes o a largo plazo. Y digo, qué importante, porque para la función pública que uno tiene lograr resultados rápidos, siempre queremos que los resultados sean rápidos, porque si no, en materia de ambiente llegamos tarde. Entonces, digo, y qué bueno que esos resultados que logremos sean a largo plazo y sean consistentes y de bases firmes. Entonces, digo, bueno, voy a escuchar el podcast para ver de qué se trata. Lo cierto era que el psicólogo hablaba sobre cómo perder peso. O sea, nada que ver con el ambiente y cómo lograr que esos resultados sean duraderos y a largo plazo. Pero dije, bueno, no, esta técnica se puede aplicar a la vida en general. Entonces, digo, bueno, voy a seguir escuchando el podcast. Y el podcast hablaba, el psicólogo hablaba de dos patas fundamentales de esta técnica para el logro de resultados rápidos y consistentes, que era la concientización, ser conscientes de los resultados o de las consecuencias que pueden tener nuestros actos. De las consecuencias y los resultados positivos o negativos, ¿no? Si nosotros somos conscientes a diario de cada uno de nuestros actos puede tener una consecuencia, un resultado positivo o negativo, tenerlo presente y actuar motivados. Él decía, si nosotros tenemos en cuenta la consecuencia que va a tener nuestro acto, si es buena o no, si yo voy a llevar a cabo este acto o qué consecuencia positiva puede tener este operativo que voy a llevar a cabo, pero también voy a tener en cuenta cuál puede ser la consecuencia de mi inacción, ¿sí? Entonces, tengo siempre, soy consciente de cuál es la consecuencia que puede tener mi acto. Y actuar de manera motivada. Y él decía, si nosotros actuamos motivados y conscientes de lo que hacemos, no requerimos el empleo de fuerza de voluntad. No hay sacrificio. Y si yo no tengo la necesidad de ir a poner mi fuerza de voluntad, un esfuerzo o un sacrificio, los resultados son consistentes, son a largo plazo y son rápidos. ¿Por qué no empleo fuerza de voluntad? Y digo, qué bárbaro, ¿no? Cuando yo actúo motivado y soy consciente de los resultados de mis actos, no empleo fuerza. Entonces, trabajo, trabajo, trabajo por gusto, por motivación y porque sé cuál es la consecuencia que va a tener mi función. Ojalá podamos cumplir con esta función de control y fiscalización, conscientes y motivados del cuidado del ambiente y la preservación, que es nuestra función. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, se pasó un poquito. Bueno, ahora le toca el turno a la provincia de Tierra del Fuego. Nos acompaña Eugenia Álvarez. Ella es secretaria de Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eugenia es bióloga y hace, desde el año 2019, que se desempeña como secretaria de Ambiente en la provincia de Tierra del Fuego. Eso no lo dijo, pero lo voy a decir yo. Trabajó para la Municipalidad de Córdoba 25 años en el área de Ambiente. Así que, larga su trayectoria. Y, bueno, el tema de desarrollar va a ser estrategias y trazabilidad para la valorización de residuos y circulación de materiales en Tierra del Fuego. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, a todos aquellos que, por supuesto, desde las ideas y desde la acción, llevaron adelante este evento. La verdad que es maravilloso. Estos espacios son los que nos ayudan a prepararnos para las respuestas a las preguntas que nos hicimos ayer. Así que, ¿por qué no decirlo? Que este no sea ni el primero ni el último de una secuencia de espacios en los que podamos aprender a fortalecerlos en ese sentido. Por otro lado, bueno, agradecer a mi provincia natal, a muchos de los que están aquí que conozco de todos mis años de trabajo, y, por supuesto, a mi provincia adoptiva, Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, que me ha otorgado el inmenso honor de ser su Secretaría de Ambiente. Bueno, vamos a hablar de una problemática que tiene que ver con la condición especial que tiene nuestra provincia, que es la insularidad. Y a partir de ahí, un montón de aspectos que afectan y se relacionan con la forma en la que gestionamos el ambiente, y, por supuesto, los vínculos con todos los actores del territorio. Vamos a hacer brevemente, porque ayer ya hablamos de nuestra provincia, una recorrida por qué es la provincia, dónde está y cuál es su complejidad. También el análisis del contexto en relación a la gestión de los residuos y materiales. Dos ejemplos sobre acciones que hemos encaminado a los fines de poder encuadrar estos problemas. El registro provincial de operadores de residuos valorizables y la gestión ambiental de la forestoindustria. Un pequeño proyecto incubado que habla sobre la circularidad y algunos aprendizajes y reflexiones. Voy a acompañar esta presentación con parte de nuestros paisajes, que seguramente van a ser de su agrado. Nuestra provincia tiene un millón de kilómetros cuadrados, es una provincia muy compleja y que es la más joven del país. Tiene 32 años y desde que dejó de ser territorio nacional, tiene desafíos enormes asociados a los vínculos con el gobierno nacional, con el Estado de Chile y también con otros gobiernos de otros países asociados a la cuestión Malvinas y a la cuestión asociada a la Antártida. Nuestra población es pequeña, tenemos 190.000 habitantes, un poquito más que eso. Y tenemos 98.000 en Río Grande, 82.000 y piquito en Ushuaia, 9.800 también y piquito en Tolwin y 130 permanentes en la Antártida. Es la provincia más joven, como les dije, y también esta juventud tuvo que ver con una necesidad del gobierno nacional de establecer territorio y soberanía y una estrategia nacional de ese respecto. Y para eso tuvieron una serie de medidas y disposiciones territoriales asociadas a la promoción de actividades productivas, también del desarrollo del empleo público y por supuesto del establecimiento de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Isla del Atlántico Sur. Las actividades productivas primarias, las más importantes, están relacionadas con los hidrocarburos, la industria, ya vamos a ver algunos sectores, pero ayer hablamos de eso, la pesca, el comercio, el turismo, la agroindustria y otras tantas. Para el abordaje de esa complejidad, nuestro Ministerio de Producción y Ambiente tiene 6 secretarías, de las cuales la Secretaría de Ambiente es una de ellas, y a partir de ahí una serie de 10 reparticiones entre direcciones generales y direcciones provinciales asociadas a la gestión ambiental en todos sus aspectos. Específicamente relacionado con la gestión de los residuos valorizables, en este caso que vamos a hablar de esto, el área de competencia es la Dirección General de Gestión Ambiental, que ayer, en la tarde de ayer, Elizabeth Ruiz estuvo haciendo mención a la gestión de los residuos peligrosos. El personal está compuesto por 9 personas y somos una provincia joven, como dijimos, entonces estamos en crecimiento y por lo tanto el trabajo que hacemos es muy a pulmón, pero muy motivado y realmente con muchísimo profesionalismo. La gestión de los residuos está asociada a las actividades industriales, productivas, de servicios y urbanas. No nos vamos a detener tanto en lo urbano porque vamos a hacer más alusión a las otras fracciones. En relación al contexto de la gestión de los residuos, lo primero que se nos presentó ante la necesidad de empezar a desarrollar actividades de planificación en relación a esto, fue, bueno, toda esta cantidad de complejidades asociadas al comportamiento social. Tenemos una población migrante muy importante. La mayoría de los habitantes, salvo un porcentaje que no supera el 20%, son de otros países y de otras provincias, tienen una idiosincrasia distinta, vienen de otra cultura y aprendieron a vivir ahí, pero trajeron parte de su acervo cultural. Las oportunidades del sistema son variadas, pero claramente hay que identificarlas. Además, las necesidades del sistema tienen que ver con que la provincia importa casi todo lo que consume. Por lo tanto, la gestión de los residuos, la gestión de los materiales, es total y absolutamente distinta al resto de cualquier otra provincia. Hay un conjunto de sectores y actores que a todos los que conocemos en todas las provincias se agrega la aduana, porque somos área aduanera especial. Y por lo tanto, la gestión de todo lo que vuelve al continente está relacionada con ese código aduanero y por lo tanto, la complejidad relacionada que en el momento en que eso sucedió, no existía la posibilidad de la circularidad, la economía circular. Todo lo que vuelve al continente que no está en ese código, es una mercancía y debe pagar. Entonces, eso complejiza muchísimo más la gestión de los residuos. A su vez, bueno, como dijimos, aptitudes limitantes y por supuesto, las corrientes de residuos que como todos sabemos son la mayoría de las que tenemos nosotros en nuestra tarea diaria en consideración. Y un mapa de actores complejo y de vínculos relacionado a que había, bueno, la provincia hace rato viene trayendo una gestión de los residuos peligrosos más aceitada, una gestión de los patológicos también, pero claramente identificamos un hueco muy importante en aquellas fracciones de residuos que son valorizables y que hasta el momento iban al vertedero o en el peor de los casos, iban a confinamiento, a sitios que se transformaban en pasivos ambientales. A partir de estos huecos, estos vacíos y del análisis concreto de cuáles eran las posibilidades de ese sistema y por supuesto del ciclo de vida de estos materiales relacionados con los residuos industriales, comerciales y de servicios, establecimos, entre otras cosas, un registro provincial de operadores de residuos valorizables. ¿Cuáles son algunas herramientas que nosotros teníamos y que por ahí no están en otros lugares, para poder sacar cualquier mercancía de la provincia sin pagar la tasa duanera es necesario que tenga certificado de origen, que lo da nuestra Secretaría de Industria. Por lo tanto, para certificar origen uno tiene que estar en el registro de operadores de residuos valorizables y a partir de ahí, durante el 2021 pudimos hacer que el 50% de los operadores que estaban de manera irregular pudieran ya estar en el registro y se los voy a comentar. El registro básicamente es una resolución que genera un marco para poder certificar ya sea las plantas existentes como las nuevas y un conjunto de documentación a cumplimentar para poder también otorgar los beneficios de los certificados de tratamiento de disposición final. Pudimos identificar y ya a partir de ese momento empezar a trabajar sobre esos vacíos y a partir de eso, entonces, bueno, en este momento tenemos 13 de los 25 que andan por ahí todavía en proceso y tenemos el tratamiento de todas estas categorías, plásticos, papel, cartón, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, cerámica, madera y aceites y grasas usadas. Y en el caso de los RAE específicamente, porque nosotros tenemos industria electrónica, como todos estos operadores forman parte del registro, son operadores de residuos peligrosos, cada uno de ellos en muchos de los casos también desensambla RAE y trata varias de las fracciones o se conectan entre ellos para valorizar fracciones que no tienen en sus autorizaciones. Según este relevamiento que hicimos a fines de 2020, después de la pandemia salimos y empezamos a hacer esto y parte del 2021, bueno, empezamos a identificar dónde estaban localizadas estas plantas, cuántas teníamos que por categoría, cuál era el origen de los residuos valorizables, fíjense que fundamentalmente el sector industrial y a su vez industrial domiciliario e industrial comercial. Y por supuesto empezamos a trabajar sobre los porcentajes de valorización de algunas categorías. Esta semana pudimos hacer el conteo y nos dimos con una sorpresa interesantísima. Primero que nada, la capacidad de tratamiento de nuestras plantas está alrededor de las 24 toneladas por día y por supuesto las fracciones más relevantes están relacionadas con, bueno, como dijimos, papel cartón, plásticos, metales ferrosos y no ferrosos y hay un montón de fracciones que todavía tenemos que trabajar. Pero la mejor noticia fue que llegamos a 19 millones de kilos en un año y nos pareció locura. Y dijimos lo que significa el trabajo de hormiguita, trabajando de a poquito con cada uno y haciendo sobre todo lo que decíamos recién con Vicky, contar con información. Contar con información nos ayuda a tomar decisiones mucho más acertadas. Y para eso es muy importante tener, a veces cuando tenemos equipos chicos, la perseverancia de ir de a poco, pero ir sabiendo dónde uno va. Bueno, lo que se valorizó en realidad está alrededor de los 18 millones, por lo tanto, bueno, a esta cifra la estamos puliendo, estamos tratando de que declaren mejor, pero estamos entre el 1 y el 1,5% de scrap, lo cual es la verdad que muy bueno. Pero estamos hablando de industriales, no estamos hablando de domiciliarios y eso es lo que sigue para adelante y por lo tanto tenemos la posibilidad también con estos 13 operadores y todos los que van a incorporarse, de darle la oportunidad a los sistemas municipales para valorizar mejor. En el caso de la foresto-industria, otro problema enorme es que hace más de 50 años la provincia de Tierra del Fuego tiene foresto-industria muy marginal, muy asociada a la gestión de aserraderos y jamás tuvo un proceso de incorporación a la gestión ambiental, jamás. Y esto significó que durante años la sociedad en Tolguín conviviera con los incendios forestales de interfase en plantas que se quemaban a veces todos los días, solo porque quemaban madera a cielo abierto. A partir de un incidente que tuvimos, vimos la oportunidad de incorporar al sistema de gestión ambiental la foresto-industria y a partir de ahí implementamos la resolución 2625 del Ministerio y por lo tanto, a partir de ahí, hicimos la intervención y el relevamiento de las 14 plantas que tenemos en la ciudad de Tolguín, 12 en la ciudad, lo cual significa un riesgo enorme de incendio muy cerca de los habitantes y se hizo todo el estado de situación. Se estudió el proceso productivo, se diagnosticó la actividad y se encontraron necesidades absolutamente imprescindibles de resolver para el sector y en materia de gestión de los residuos forestales, realmente la incineración a cielo abierto es la práctica habitual, tradicional y cultural y por lo tanto nos pareció eso absolutamente inaceptable, de hecho ni los ingenieros forestales les parecía que era lógico que se los dijéramos y que parecíamos medio locos. Y las formas de acopio y las maneras seguras de acopio que tenían en las plantas. Y no había cadenas de valor asociadas al tratamiento de la madera porque lo que se paga en la provincia de Tierra del Fuego son las tablas y los palets. Por lo tanto, el resto, al no existir un ecosistema intermedio de valorización de esa fracción, claramente termina siendo un residuo del que no se hace cargo nadie. Fíjense que esa cifra es la que pudimos sacar para el año 2021 y eso significa 50 hectáreas de un metro de espesor por año. Y eso es un pecado mortal en el que estamos trabajando, vinculando fondos de bosques, proyectos con el CFI para poder generar procesos de valorización de estos residuos. Fundamentalmente nos interesa que se clasifiquen mejor porque hay problemas de clasificación, esto le baja el valor agregado. Se trabajó sobre un sistema de buenas prácticas y capacitación de los aserraderos. Y por supuesto, toda una serie de aprendizajes que necesitamos tener a los fines de cuantificar mejor cada vez, mejorar los procesos de corte, mejorar... Y todo esto lo hicimos en combinación con la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME, que es quien gestiona la actividad forestal industrial. Finalmente, les quiero presentar un embrión. Un embrión que estamos trabajando con una cooperativa. Una cooperativa que tuvo una historia muy tremenda que ustedes seguramente se van a acordar de Aurora Grundig. Aurora Grundig fue declarada en quiebra en el 96. Sus 500 trabajadores quedaron en la calle y se apoderaron de la fábrica y empezaron a trabajar. La Unión Obera Metalúrgica consiguió que ellos de alguna manera pudieran sostenerse allí gestionando subsidios, bolsones, etcétera, para poder poner en custodia parte de los bienes que estaban en la fábrica, las máquinas. Y mantuvieron las maquinarias y todo el proceso vivo para cuando pudieran reutilizarla. A partir del 2002, el Banco Nación evitó que se rematara todo eso. Posteriormente, bueno, empezaron a tomar algunos pequeños trabajos con empresas con Sancho y VGH. Después de eso, se pudieron obtener los títulos para la cooperativa. A partir de ahí, se pusieron en marcha líneas de producción de televisores y aire acondicionados y desde el 2020, 2021, están empezando a incubar proyectos circulares. Y este es el primero, pero hay más. Le vamos a mostrar un embrión. Esto es más que una silla. Esto es una silla que está formada por el 100% de práctico reciclado, producto del consumo en la provincia, de las actividades industriales reciclado en la provincia y utilizado para fabricar el cuerpo de la silla, que tiene patas de lenga que están recuperadas de la industria forestal. Esta industria de trabajadores, en realidad, está incluida en el régimen de promoción industrial y, por lo tanto, ya ha empezado a ubicar este producto para poderlo exportar, por el momento, solo es de consumo interno y es una silla absolutamente circular, es fueguina y, a su vez, es barata. Así que les quería mostrar este embrión. Como aprendizajes y reflexiones, cada uno hace lo suyo, pero quería compartir simplemente la necesidad de esto, de los vínculos. El involucramiento del generador como actor clave. El día que yo me dé cuenta de mi rol y mi función, ya está. Ningún modelo de gestión es 100% aplicable a todas las realidades, por eso cada vez que yo tomo uno lo tengo que adaptar. Y hay siempre aliados estratégicos, como la información, el conocimiento del territorio y la búsqueda permanente de alternativas. A eso le llamamos progresividad con sentido de circulación. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Bueno, ahora le toca el turno a Jujuy. Nos acompaña Vergese Pablo Armando, es el secretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy. Es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se encuentra maestrando en gestión ambiental para la Universidad Tecnológica Nacional. Y el tema de desarrollar es el control y fiscalización ambiental en la provincia de Jujuy. Ahí está. No me parecía la presentación, digo que... Bueno, buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos por la invitación a participar de este congreso y bueno, y celebro realmente haber tenido la iniciativa de generar el primer congreso en esta temática, que es una temática que generalmente como no tiene tanto marketing, entonces no se hacen este tipo de eventos, pero realmente hemos demostrado en estos dos días que es un tema muy interesante, con mucho para decir y con mucho para aprender unos de otros. Así que realmente agradezco y celebro el congreso, que encima salió muy bien todo. Así que muchas gracias. La verdad que no me maté con el título de mi presentación, control y fiscalización ambiental en la provincia de Jujuy, pero bueno, básicamente es de lo que venimos a hablar. En primer término quería compartirles un pantallazo general de cómo es la autoridad ambiental en la provincia de Jujuy. Nosotros por una política de gobierno contamos con un ministerio, ya que se quiso jerarquizar la política ambiental como un eje estratégico de la política del gobierno de la provincia, que por mucho tiempo se llamó simplemente Ministerio de Ambiente y hace desde el año 2022 se sumó Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en vistas de la importancia del cambio climático a nivel mundial y considerando que es una temática transversal, por lo pronto a todas las secretarías y a todo el gobierno en general. Dentro del ministerio tenemos tres secretarías, cada secretaría no tenemos o no contamos, como muchos que han expresado acá su situación, con una autoridad fiscalizadora específica. Cada sección tiene su fiscalización de temas específicos, por ejemplo la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, que no es donde estoy yo, hacen toda la fiscalización de ley de bosques y de control de la biodiversidad, tanto de fauna, caza, pesca. En la Secretaría de Calidad Ambiental, que es la que yo presido, tenemos la Dirección de Evaluación Ambiental y Fiscalización, que se encarga de la fiscalización y el control ambiental de todo lo que es relacionado con contaminación, contaminación del aire, del agua, del suelo, industrial, residuos peligrosos, residuos patogénicos, todo eso se controla desde esta dirección. Realmente nos parece que nos quedó chica la Dirección de Evaluación Ambiental y Fiscalización, sobre todo de cara a la promulgación de una ley de evaluación ambiental que se está discutiendo en el seno del COFEMA ya hace varios años y entendemos que ya tiene que salir, porque ya somos casi que un papelón como país sin una ley de evaluación ambiental, la cual va a traer aparejada una serie de funciones nuevas, porque la nueva ley de evaluación ambiental de presupuestos mínimos tiene evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental. La cuestión ahora es cómo vamos a afrontar los costos, realmente consideramos desde el gobierno de la provincia de Jujuy que las leyes de presupuestos mínimos deben venir con fondos asociados para la implementación, porque si no, al salir una ley de presupuestos mínimos obliga a las jurisdicciones a una serie de nuevas funciones y misiones, pero si no vienen asociados con costos, realmente se nos complica para poder estar a la altura. Así que estamos tratando desde la jurisdicción de que estas leyes de presupuestos mínimos, como fue la de cambio climático, venga acompañada de una serie de fondos que pueda sustentar estas nuevas tareas que nos obligan. A grandes rasgos también lo que es el marco normativo, como todos, porque es una ley de presupuestos mínimos, tenemos la ley 25.675 de política ambiental nacional. Y también estamos adheridos nosotros, esta no fue obligatoria, fue voluntaria, a la ley 24.051 de residuos peligrosos. No obstante, consideramos, creo que muchos acá pensarán lo mismo, que la ley 24.051 quedó totalmente desactualizada desde el año 91, anterior incluso a la reforma de la Constitución, por lo cual hay conceptos que hoy ya no aplican, sobre todo la clasificación de residuos, que muchos de los cuales hoy ya se consideran como residuos especiales, todavía tenemos que estar tratándolos como peligrosos, realmente es un pendiente, por lo que estoy pegando a Nación de todo lo que tiene que hacer, pero la actualización de esta ley, que sigue vigente, pero que realmente ha quedado bastante obsoleta. A nivel provincial tenemos la ley madre, que es la 5063, que es muy similar a la que deben tener todos en cada una de sus jurisdicciones, que regula todas las acciones que realiza la autoridad ambiental. Y dentro de esta ley, en particular, con la que es la fiscalización, tenemos una serie de decretos, uno que establece los presupuestos mínimos, los niveles guía de calidad de agua, calidad ambiental para protección de atmósfera, agua y suelo, que serían como los niveles que se tienen que respetar, uno de residuos patogénicos, uno de residuos peligrosos, y un decreto de infracciones y sanciones, que una anécdota, fue sacado en el 2002 y pusieron un monto máximo de multas en pesos, un millón de pesos. Hoy quedó totalmente, yo creo que la gente del 2002 no sabía que se venía una inflación importante, así que lo pusieron en pesos. Moraleja, nunca pongan un límite en la moneda fija, sino en unidades. Nosotros las multas las hacemos con litros de nafta, que suben casi a diario, más o menos, pero bueno, el decreto nos quedó con los pesos ahí, hay que reformularlo claramente. Dentro de la fiscalización y el control ambiental, bueno, se nos ocurrió desde el Ministerio hacer foco en dos puntos para poder desarrollarlos. Uno de ellos, considerando que la provincia de Jujuy tiene una situación particular con lo que es la gestión de los residuos sólidos urbanos, en Jujuy se está llevando a cabo un proyecto que se llama Proyecto JIR-SU-BEI, de gestión interna de residuos sólidos urbanos, a través de un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones, que plantea un nuevo paradigma de la gestión de los residuos en una co-gestión provincia-municipio. Entendiendo en su momento que los municipios no tenían los recursos suficientes y que siempre estaban como un paso atrás de lo que es la gestión de los residuos, la provincia decidió intervenir y a través de la adquisición de un préstamo internacional, fortalecer las capacidades municipales tanto para la gestión de los residuos, como también otorgar por primera vez en la historia de la provincia el primer relleno sanitario para la disposición final de los residuos. Ya tenemos uno en funcionamiento que empezó en el 2019, ya que casi que se está llenando, y uno nuevo que se está por construir en lo que es la zona de la puna. Ahora, todo este proyecto trajo aparejada una serie de situaciones que necesitaron ser fiscalizadas y controladas, que la verdad que muchas de ellas hasta incluso nos han sorprendido, particularmente la gestión de los residuos tiene, que lo dijeron ayer en un par de oportunidades y un poco hoy también, tiene una complejidad importante y es como el problema ambiental. Primero todo el mundo cuando hablas de ambiente, ah, sí, yo los residuos los pongo así, ah, porque el ambiente sigue la basura. Es como que la primera relación que se hace de ambiente es residuos, parece que son como el único tema que vemos. Nosotros sabemos que vemos otros temas, pero bueno, pareciera que es como el tema. Y segundo, es muy difícil fiscalizar residuos, porque te llega una denuncia, hay un vertido de residuos en la esquina de mi casa, vos vas a hacer una inspección y sí, ves una pila de residuos. Ahora, quién lo puso, cómo lo puso, en qué momento. Es muy difícil determinar los responsables, un poco en línea con lo decía Victoria, nosotros hacemos muchos operativos de fiscalización para el vertido de residuos y por ahí, no sé, ves un auto tirando residuos. Anotás patentes, sacás fotos para las pruebas, después vas al registro de automotor y la patente está registrada en Santa Cruz. Y estamos en Jujuy. Nunca nadie hace el 08, nunca nadie hace la transferencia, entonces es muy difícil determinar el infractor y sobre quién accionar. Y ni hablar si ves a una persona tirando basura y le va a decir, vení vos, dame tu DNI, porque es una infracción. Sí, dale, 5, 5, 5, y 20, 20. Anda, búscame si podés. Y como no somos autoridad, somos un organismo administrativo, no es que lo podés detener ni lo podés de otra manera obtener estos datos. Así que realmente siempre nos frustramos con el tema de residuos y más ahora que, gracias a este proyecto Girsu, como una excelente noticia para la provincia, hemos empezado a cerrar basurales, mucha gente que antes tiraba en el basural, ahora se dice, ah, vos me cerras el basural, entonces yo voy a tirar en el margen de la ruta, porque vos me estás sacando mi destino de la basura. Bueno, pero pusimos el centro ambiental, donde vos tenés que llevar los residuos, se les gestiona adecuadamente, y pues tengo que pagar. Y sí, bueno, claro, es un servicio. Realmente es un servicio, y como todo servicio se paga, por años, años y años. Esto no fue así, hoy hay que cambiar toda una mentalidad, una cultura de la gestión de los residuos, que todo el mundo creía que era, no sé, una obligación inherente al Estado, que el generador de los residuos no tiene por qué hacerse cargo. Entonces, instaurar el concepto de que los residuos son responsabilidad del generador es muy difícil. Como una analogía fácil que pasa, ah, yo tiro los papeles en el piso porque voy por la calle y no hay un tacho. Eso no te da derecho a tirarlo en el piso, guardarlo en el bolsillo, y cuando llegas a tu casa lo tirás. Lo mismo pasa ahora con los basurales. Me cerras el basural y bueno, yo te lo tiro en el costado de la ruta. Digo, no, llévalo donde corresponde. Eso nos ha despertado una serie de micro basurales en lugares donde antes había basurales alrededor que tenemos que estar atrás de ellos. Otra de las fiscalizaciones asociadas al nuevo proyecto Girsu es el control de los municipios adheridos al proyecto Girsu. A los municipios se les ha entregado camiones, se les ha entregado equipamiento, se les ha entregado una serie de elementos para que mejore su gestión ambiental de los basurales, y los basurales siguen un poco como se ven en estas imágenes. La verdad que hasta cierto punto es inadmisible que habiéndose firmado una ley, habiéndose suscripto a un programa y habiéndose le dado, los recursos sigan de esta manera. Entonces, lo que tenemos que hacer periódicamente a los 65 municipios o comisiones municipales inscriptas, ir a ver que sus residuos estén gestionados de manera correcta. Bueno, es un poco relacionado con los residuos. Y por otro lado, un tema muy en boga en la provincia de Jujuy y en el mundo entero, creo, es todo lo que es el control ambiental minero. Pablo, te quedan 5. 5. Bien, termino con control ambiental minero y terminamos. Bueno, la provincia de Jujuy tiene un, por suerte, hemos sido bendecidos con un recurso natural estratégico como es el litio, junto con sal de Catamarca. Entonces, lo que ha dado pie a una serie de proyectos, algunos en funcionamiento de gran envergadura, para extraer este material que es básico y base para la lucha con el intercambio climático por todo lo que es electromovilidad, generación de energías renovables a través de energía solar, que de hecho Jujuy es pionera también en eso. Pero bueno, también han tenido que fortalecerse todos los monitoreos ambientales mineros, sobre todo con el tema de comunidades aborígenes, que en la provincia de Jujuy tenemos más de 360 comunidades aborígenes con personería jurídica. Entonces, realmente se han tomado todos los recaudos y se ha hecho mucho esfuerzo para que la actividad minera sea controlada y sea mantenida en regla, porque si no es controlada y no es tenida dentro de unos parámetros, puede llegar. Tiene un potencial de impacto muy grande. Para eso se hacen monitoreos participativos con las comunidades, con organismos interesados y con la dirección de la Secretaría de Minería y la Secretaría de Calidad Ambiental. Vamos trimestralmente de todos los desprendimientos mineros a hacer los controles correspondientes. También atendemos denuncias e inspecciones de oficio en el caso de que tengamos alguna cuestión puntual para ver. Esos eran principalmente los temas que quería resaltar como importantes. Luego tenemos denuncias ambientales de todo tipo como las tendrán todas. En este punto es importante hacer foco en que nuestro socio estratégico es la sociedad. Recién bien también lo decía Victoria. Nosotros contamos y dependemos de la que la sociedad haga las denuncias. Por suerte, la sociedad está tomando conciencia de los problemas ambientales y está más participativa con respecto a los problemas ambientales. Entonces, se suma más, hay más denuncias, lo que nos permite a nosotros tomar acción, porque en una superficie, si bien Jujuy no es muy grande, tampoco somos tantos, entonces de otra manera no nos podríamos enterar. Así que realmente siempre abogamos o incitamos a la sociedad que realice las denuncias y que realice los reclamos, cosa que podamos enterrarnos de que están pasando. Una serie de cuestiones relacionadas con la fiscalización que creo que en todas las jurisdicciones están planteadas y hasta ahí llego yo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, ahora nos le toca al Chaco. Bienvenido, Churín Marcelo Andrés. Él es el coordinador general de fiscalización ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Brigada Operativa Ambiental de la provincia del Chaco. Es abogado, licenciado en seguridad pública y ciudadana. ha realizado diversas diplomaturas, está diplomado en Derecho Ambiental, en Sostenibilidad de los Recursos Hídricos y el Uso del Agua, Gestión y Políticas Ambientales, Seguridad, Higiene en el Ámbito Laboral. Y nos va a desarrollar el tema fiscalización ambiental en la provincia del Chaco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la organización. La verdad que para nosotros es un gusto estar acá por dos cuestiones. Una, para participar y poder interactuar con el resto de las provincias. Como hoy lo decía nuestra presentadora, este es un equipo federal de las cuales, a través de esto, nos permiten interactuar, cambiar y mirar qué es lo que se hace en otras provincias para que aquello que sea bueno y conveniente para nuestra provincia podamos aplicarlo. También tengo que agradecer la invitación para participar en este panel, la invitación a este congreso, la organización, al gobierno de la provincia de Córdoba, Policía Ambiental y una amiga que tengo acá que es chaqueña, que es Natalia Langer, que es la que también hizo para que yo esté acá. Así que realmente a todos y a cada uno de los organizadores, muchísimas gracias. La temática, como decíamos, de la fiscalización ambiental es muy similar en todas las provincias donde la idea es que al hablar de ambiente se dice miles de cosas como lo decía en el anterior y que en control y fiscalización tenemos poco o casi nada o teníamos poco o casi nada. Ante esta circunstancia nosotros en la provincia del Chaco empezamos a trabajar en esta y que de anteriores gestiones el ambiente propiamente dicho era una tarea que no estaba visibilizada y que no tenía los elementos suficientes para poder llevar a cabo la actividad o para poder encarar de una manera eficaz y eficiente que es lo que se pretendía desde la provincia desde el gobierno lo que es la cuestión ambiental. en estas cosas y en la última gestión ambiente estaba en planificación ambiente estaba con producción ambiente estaba en la Secretaría de Gobernación ambiente estaba en otros lugares de las cuales todas y cada una de esas cuestiones tenían equipos distintos de las cuales hoy por hoy y atendiendo esto una de las premisas fundamentales que tuvo el gobierno es decir ambiente es prioridad ambiente es un tema que debemos atenderlo y por sobre todas las cosas ocuparnos de las cuales de esta manera lo hizo y que en principio en principio esta gestión lleva a cabo la creación a través de los decretos correspondientes de una Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente posteriormente se eleva la categoría de esa Secretaría y lo lleva a un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible donde era se compatibilizaba la gestión de tierra se compatibilizaba el ordenamiento territorial con la cuestión ambiental en estas cuestiones lo único que nos quedó afuera por hacer celo en fiscalización ambiental es la ley de bosques de las cuales aquellas cuestiones lo tiene el Ministerio de la Producción a través de una dirección y obviamente el cuerpo de inspectores de bosques es por eso que se crea me convocan para poder llevar a cabo y se crea la Brigada Operativa Ambiental esta brigada que es netamente en el terreno que es netamente valga la redundancia operativa ¿por qué? porque ya en todos y aquellos en aquellas áreas que tenía el Estado había equipos legales y equipos técnicos que trabajaban de una manera eficiente pero faltaba la parte donde tenía el poder de policía para llevar a cabo esto y obviamente la primera intervención para que las demás áreas puedan llevar a cabo su trabajo se crea esta esta brigada y con tres premisas fundamentales en principio eran dos por un lado la fiscalización y control ambiental y por otro lado el rescate de fauna silvestre en esta en estas dos áreas empezamos a trabajar en biocidas en productos fitosanitarios materiales peligrosos caza y pesca ordenamiento territorial monumentos naturales y áreas naturales protegidas todas las cuestiones tenían su equipo técnico tenían su equipo de legales pero era necesario era conveniente poder tener un cuerpo de fiscalizadores ambientales que lleven a cabo la primera la primera actividad pero no era conveniente poder llevar a cabo esto con los equipos técnicos era necesario tener esto se lleva a cabo esto se conforma pero lo primero que dijimos nosotros era poder capacitarnos poder informarnos y poder saber lo que tendríamos que fiscalizar y controlar porque si no sabemos no podemos controlar ante esta circunstancia el equipo completo de la brigada operativa ambiental comenzó una serie de capacitaciones internas participaciones de curso seminarios y demás cuestiones que tenían que ver con todas y cada una de las cuestiones que ellos tenían que intervenir es por eso que también y lo que hablaban ayer en la policía mental hoy en la policía militar y el resto de los fiscalizadores ambientales en las provincias hace que estas alianzas estratégicas este intercambio sea muy bueno e importante porque nosotros tenemos aproximadamente no más de 3 años en nuestra creación pero tenemos un amanico de intervenciones muy importantes de las cuales necesitamos y era conveniente informarnos y por ende capacitarnos en la ley de diversidad empezamos a trabajar sobre las aplicaciones aéreas terrestres empezamos a trabajar sobre los depósitos empezamos a trabajar sobre la confección de ese expediente administrativo y por sobre todas las cosas cuáles eran las implicancias empezamos a trabajar con los municipios empezamos a trabajar con las empresas y ahí empezamos a trabajar también con unas organizaciones nacionales como lo conocen en campo limpio sobre los envases y también la trazabilidad de aquellas cuestiones que tienen que ver con todos los productos fitosanitarios lo mismo lo hicimos en peligrosos existía y existe un equipo importante que tiene a su cargo esto también la ley de impacto ambiental que tenemos en la provincia existe un equipo que lleva a cabo esto pero era necesario el acompañamiento de un grupo que lleva a cabo las primeras incidencias y por sobre todas las cosas tenemos la participación o la actividad de caza y pesca esta actividad de caza y pesca que en principio lo llevó a cabo una dirección de recursos naturales y de fauna donde cuando se lleva a cabo el cambio de denominación los grupos o los equipos de un ministerio de una secretaría de un área pasaran a formar parte de este ministerio aquellos inspectores de fauna hoy por hoy nosotros los denominamos obviamente previo a la información y capacitación en fiscalizadores ambientales es decir que tenemos grupos por tierra tenemos grupos en los ríos tenemos grupos trabajando en distintos lugares y acompañando los equipos técnicos de biocidas peligrosos impacto mental ordenamiento territorial y por sobre todas las cosas la atención a denuncias un punto importante que tenemos en la provincia es la declaración de los monumentos naturales uno de ellos que es muy conocido para todos en nuestro imprenetrable chaqueño es el yaguareté así que nosotros tuvimos que empezar a trabajar esto capacitarnos nuevamente en estas cuestiones y decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros como provincia nosotros como ministerio y obviamente como integrantes de la brigada operativa ambiental también tenemos una dirección de áreas naturales protegidas y biodiversidad donde la provincia del Chaco tiene cuatro parques provinciales con sus respectivos guardaparques que forman en una alianza de estrategia junto con nosotros un equipo que hace también la presencia en el terreno donde sabemos perfectamente que nuestros parques están aproximadamente de la capital de la provincia del Chaco el más cercano está a 100 kilómetros y el más distante está a 480 kilómetros de las cuales estamos hablando el parque provincial Pampalindio parque provincial Campo del Cielo Fuerte Esperanza y Lor Hablador de las cuales este último parque es de incidencia casi nacional e internacional debido al tráfico de fauna y por sobre todas las cosas nuestro Lor Hablador que se está en nuestro impenetrable chaqueño y hoy por hoy llega a distintas provincias de las cuales ya lo habíamos hablado para llevar a cabo distintos convenios para que aquellos procedimientos que sean el decomiso de esas aves sean de vuelta en su lugar habitual de las cuales nuestro impenetrable chaqueño tiene este parque nacional y hacemos trabajo de reinserción de ese tipo de aves en cuanto a la unidad de rescate dentro de esta brigada operativa ambiental creamos esta unidad de rescate esta unidad de rescate que trabaja a través de denuncia y por sobre todas las cosas trabaja para la información y concientización de la ciudadanía también agregamos un punto más en esta intervención que es la extracción apícola que anteriormente no la teníamos que anteriormente las áreas no tenían presente pero si teníamos mucha demanda aquellas denuncias que lo hacían en bomberos lo hacían a través del 911 lo hacían en distintas áreas obviamente que nadie quería extraer quería hacer la extracción apícola de las colmenas bueno dentro del equipo de rescate también nosotros tenemos personas especializadas que tienen que ver con la extracción apícola bien en cuanto a los planes de conservación y reinserción de fauna silvestre nosotros en la provincia en Presidencia Roqueza Peña tenemos un complejo ecológico que juntamente con el Ministerio de Ambiente estamos trabajando en la cría y conservación de aquellas especies que están declaradas en peligro y que posteriormente se llevan a cabo la suelta la presuelta en nuestras áreas protegidas como así también en aquellas áreas naturales de carácter nacional como son los parques nacionales que hace muy poquito se declaró el último parque nacional en nuestra provincia que es Parque Nacional Laguna del Palmar que lo acompaña en Parque Nacional Chaco y el parque nacional impenetrable y por sobre todas las cosas las denuncias ambientales y la línea 105 nosotros creímos y bueno hablábamos antes de estar en el panel que no era importante el trabajo que hacía la brigada en cuanto a los controles a la fiscalización al decomiso al secuestro que era necesario ese trabajo de intervención ciudadana de participación ciudadana entonces comenzamos a preparar aquellos que recibían denuncias y empezaban a dar a conocer qué es la fauna silvestre y esa participación ciudadana hoy por hoy es muy importante porque son nuestros aliados son los que protegen junto con nosotros y son aquellos que nos dan a conocer aquellas conductas atípicas que tienen que ver con la tenencia de ejemplares de fauna silvestres en un ambiente urbano en una casa bueno estas son las intervenciones Parque Nacional Laguna del Palmar y el tercer punto que habíamos visto era la creación de la brigada de incendios forestales una de las tantas cosas que decimos nosotros no solamente la brigada operativa ambiental hace control y fiscalización sino que informa educa por sobre las cosas la educación ambiental es una cuestión transversal para nosotros donde participamos de distintos eventos como es Agronea como es la Bienal de las Esculturas que se hace en nuestra provincia donde es importante un evento nacional e internacional donde nosotros participamos y damos a conocer cuál es la importancia la participación de los chicos es muy importante ya de esta edad comenzamos a darle empezar a decirle cuán importante es cuidar nuestra casa común cuán importante es cuidar el ambiente y qué importancia tiene el trabajo que se hace con todas las las demás entidades bueno esta campaña de información con todo como se habla las alianzas estratégicas nosotros trabajamos mucho con las provincias que somos vecinas está Corriente que participó ayer Formosa también donde hace bastante tiempo no se daba este trabajo de interacción y trabajo conjunto este trabajo cooperativo hoy lo estamos haciendo hoy en el Consejo Provincial de Ambiente participa la provincia de Corriente en el Consejo Provincial de Ambiente de Corriente participamos nosotros estas alianzas estratégicas es buena y indispensable creímos necesario que solos no podemos hacer es necesario trabajar en conjunto y por sobre todas las cosas con nuestros aliados con nuestros con provincianos como decimos Formosa Corriente nuestro río Paraná nuestro río Paraná que sufrió una bajante extrema de las cuales estuvimos una sequía importante la pandemia así que realmente estas cuestiones fueron muy importantes para nosotros bueno y la brigada de incendios forestales que recientemente fue creada es parte del plan provincial de manejo del fuego con elementos que nos brindó el Ministerio de Nación otorgando nuevos elementos para poder llevar a cabo esta creación y obviamente como decimos nosotros ponernos a disposición de la ciudadanía del sistema de la dirección de protección civil de bomberos voluntarios de bomberos de policía el trabajo que se hace con las fuerzas de seguridad de la provincia y nacionales es muy importante para nosotros de las cuales los objetivos se ven y los resultados se ven a la vista repito no solamente en el control de la fiscalización sino también en el acompañamiento en cuanto a la información y sensibilización de una manera transversal participamos en reuniones e informativas con todas hasta incluso tuvimos invitaciones de la UOC o de más asociaciones o de más entidades no gubernamentales entidades ONG que querían y pretendían llevar a cabo o conocer qué era el ambiente la fauna y el trabajo que podemos hacer en forma conjunta bueno el sistema del fuego bueno estas son las cosas y lo que no pude ver es el no pude pasar el 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 video que no no pude si puedo bueno muchas gracias ahí está muchas gracias a todos bien en tiempo bien bueno por cuestiones de tiempo no vamos a poder abrir preguntas hoy estuvimos todos un poquito pasaditos así que bueno los esperamos al siguiente panel muchas gracias gracias a los miembros de este panel vamos con el próximo el último de esta mañana bosques y conservación de la flora antes de presentarlos hay una valija en el fondo ubicada por allí no sé si está ya las llevaron listo perfecto era para que cada uno por favor cuide las pertenencias por supuesto fiscalización en quemas de vegetación es el tema que va a abordar Facundo Gabriel Moreno Magnat él es un director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán lo invitamos por favor que suba al escenario sistema de alerta temprana de deforestación en la Argentina es el tema que nos va a hablar Julieta Bono responsable del sistema nacional de monitoreo de bosques nativos de la dirección nacional de bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invitamos también a Alan Diego Benítez Vortich él es subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones quien hablará sobre sistemas de áreas naturales protegidas en Misiones moderando este panel Victoria Vilela abogada de Policía Ambiental los dejo entonces en compañía del panel hola ¿cómo les va? bienvenidos bueno nos va a disertar Bono Julieta ella es la responsable del sistema nacional ¿empieza? ¿empieza? no en el programa no ah listo perdón porque en el programa estaba Julieta ahí va ahí va bueno vamos a cambiar así rápido imprevistos bueno nos visita entonces también de Tucumán seguimos bastante federal este el señor Moreno Macnach Facundo Gabriel él es subdirector de asuntos jurídicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán es abogado especialista en Derecho Administrativo y docente universitario el señor Facundo nos va a disertar sobre la quema de caña en la provincia de Tucumán hola perfecto qué tal buenos días bueno primero me quiero sumar a todos los agradecimientos que vienen teniendo mis colegas agradecer al gobierno de Córdoba Adrián agradecerte personalmente estoy convencido que este es un espacio de crecimiento institucional sin duda no sólo por las presentaciones que tenemos del escenario hacia abajo sino por el intercambio que tan fructífero que se viene logrando debajo del escenario que tal vez no se ve pero no suma mucho a los funcionarios para crecer y conocer cómo trabajan nuestros colegas brevemente bueno como me presentaron soy abogado y estoy a cargo de la subdirección de asuntos jurídicos en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán no obstante fui muchos años abogado de la Dirección de Fiscalización Ambiental que pertenece a la misma Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia y hoy vengo en representación de esta dirección dirección que tiene a su cargo múltiples competencias ambientales como hemos visto en estos dos días de jornada nos pasa a muchos organismos fiscalizadores que las competencias son infinitas residuos residuos sólidos efluentes sólidos líquidos gaseosos registro de actividades contaminantes que incluyan residuos peligrosos la idea de la presentación de hoy era enfocarnos en una temática justamente para no hacerla dispersa y no quedar solo en contar lo que hace la dirección lo vamos a guardar para otra invitación tal vez elegimos una temática que es prácticamente muy particular en nuestra provincia se da mucho en nuestra provincia más que en otra eso somos conscientes por eso queremos compartir cómo venimos trabajando en esto es un problema cíclico lo tenemos todos los años tiene matices productivos y ambientales que es la quema de vegetación pero no de cualquier vegetación sino particularmente de la caña de azúcar en nuestra provincia para entender por qué el fuego y la caña de azúcar son un problema en nuestra provincia tenemos que decir brevemente que Tucumán está asociado históricamente con la caña de azúcar nuestra provincia tuvo en algún momento en el año 1870 ustedes imagínense más de 83 ingenios azucareros en el territorio de toda la provincia ahí están cómo estaban distribuidos esos 83 ingenios obviamente no son ingenios como los que conocemos ahora de hecho fueron diezmándose en número dado que avanzó la tecnología con los trapiches se instaló y se desarrolló el ferrocarril y esto fue haciendo que se redujeran prácticamente hacia 1890 teníamos 35 ingenios pero quiero destacar esto porque muchas de nuestras ciudades las más importantes tal vez de hecho nuestra capital encuentra su antecedente en los ingenios puntualmente encuentra sus antecedentes en fincas o haciendas de grandes extensiones que estaban organizadas alrededor de los trapiches y que tenían un territorio para plantar la materia prima que es la caña de azúcar y otro territorio para la mano de obra ya sea que era mano de obra para la fábrica o para el campo es decir para los peones del campo luego con el típico esquema organizacional de la época colonial que se fundaba una plaza al frente de la administración del lugar la iglesia así se fueron desarrollando nuestros pueblos que luego se convirtieron en ciudades y hoy son nuestros grandes centros urbanos y lo quería aclarar porque justamente Tucumán tiene esta particularidad aparte de ser la provincia más densamente poblada en todo el país tiene centros urbanos extensos linderos o pegados a fincas con grandes extensiones con grandes hectáreas de caña de azúcar por eso afecta tanto el fuego a la población brevemente hoy en día cómo está constituida nuestra provincia o cómo está este aspecto de nuestra provincia tenemos 14 ingenios que ya no son sólo azucareros son sucroalcoleros la mayoría de ellos casi todos ellos es decir no sólo producen azúcar también producen alcohol de hecho algunos de ellos hoy en día producen energía eléctrica que venden e incorporan al mercado energético es decir les comento esto para que vean la complejidad de la industria que implican y muchas veces fiscalizarlos es difícil a mi izquierda tenemos las 300.000 hectáreas de caña de azúcar que están plantadas en nuestra provincia en la zona del llano de nuestra provincia y justamente coincide tal vez como les decía recién donde se encuentran los centros poblados más importantes de nuestra provincia bien ¿cómo interviene el fuego en esta temática? el fuego mucho tiempo fue una solución para los productores agropecuarios azucareros ¿por qué? porque facilita la cosecha de la caña de azúcar sobre todo limpiarla pelarla trabajo que mucho tiempo estuvo relacionado a trabajadores en situación de deservidumbre a trabajo infantil la famosa imagen de changuito cañero tucumano pelando caña bueno el fuego vino a resolver este tipo de cuestiones a los productores y formaba parte del paquete tecnológico que ellos tenían es decir no solo se usaba en esa época sino también que se difundía en la facultad de agronomía me cuentan mis ingenieros agrónomos no me dejan mentir se enseñaba a utilizar el lanzallamas como un método auxiliar de cosecha es decir no solo se usaba sino que se difundía esta técnica y el fuego era algo que estaba aprobado como ocurre con muchas cuestiones industriales como decía ayer Miriam de Mendoza este sería nuestro Torino en ese momento era útil era eficiente hoy no es seguro tal vez como ocurre con muchas cuestiones industriales hace 20 años 15, 30 años hacia atrás nos dimos cuenta de que en realidad esto que era una solución en realidad representa de alguna manera un problema ¿por qué? porque el particulado de la caña afecta a la salud quemar caña y azúcar genera partículas esas partículas afectan a la salud el fuego afecta al ambiente el denso humo que genera la quema de caña verales afecta la seguridad vial afecta también el tránsito de energía eléctrica muchas veces las líneas transportadoras de energía salen de fase no solo por el fuego sino por lo espeso del humo sobre todo cuando se trata de quema de caña en pie y afecta también al tránsito aéreo cuando son quemas que están cerca de aeropuertos aeródromos crean muchas dificultades de hecho más allá de estos aspectos sociales técnicamente hoy en día está demostrado también que afecta al productor al productor que en algún momento la utilizaba como un método auxiliar de cosecha ¿por qué? porque la caña pierde rinde sacarina o empieza a perder rinde sacarina si no se la cosecha rápido entonces esto afecta la materia prima del productor afecta la productividad del suelo y al quemar el rastrojo o la hoja de la caña de azúcar que es lo que se quema el productor lo pierde y pierde la posibilidad de incorporarlo al suelo para mantener la humedad que en nuestra provincia es muy importante porque no se riega entonces ustedes me preguntarán ¿por qué siguen teniendo un problema con el fuego? si es evidente que es un problema bueno muchos minifundistas que no tienen acceso a tecnología siguen utilizando el fuego la cosecha de caña de azúcar en nuestra provincia se da en la época más seca del año y esto agravado por los años que venimos teniendo heladores genera que tengamos un cultivo que sea sumamente combustible que sea muy sensible a las quemas de cañas vandálicas a las quemas que tenemos muchas de banquinas de pastizales a las quemas de residuos sólidos a los fuegos que hay en los vaciaderos hacia lo abierto entonces por eso seguimos teniendo este problema instalado en nuestra provincia a partir de estas dificultades que se fueron creando se sancionaron dos leyes no voy a entrar en detalles legislativos técnicos lo importante es que en el año 2004 se sancionaron dos leyes que hoy está todo unificado de una ley que es la ley 6.253 prácticamente una prohibía la quema de vegetación pero estaba dirigida más que nada a la caña de azúcar y la segunda prohibía la recepción de la caña de azúcar por parte de los ingenios azucareros luego estas leyes se reglamentaron y establecieron como autoridad de aplicación a la dirección de fiscalización ambiental y tipificaron o mejor dicho desarrollaron con claridad los tipos infraccionales como quemar caña de azúcar ya sea cosechado en pie quemar rastrojos de caña u otros restos de vegetación y quemar pastizales esas serían las figuras que están prohibidas hoy en día en nuestra provincia a su vez la ley vinculado con lo que le venía contando hace un ratito estableció una serie de agravantes para cuando los episodios de fuego generan mayor peligro para la ciudadanía como cuando son fuegos a la par de la ruta cuando son debajo de los cables de mediana o alta tensión cerca de áreas pobladas cerca de aeropuertos aeródromos cerca de zonas de reservas protegidas y prevé tan solo un atenuante estamos hablando siempre del momento de cuantificar la multa o sea agravantes que van a impactar en el importe de la sanción o que la van a atenuar el único atenuante es para aquellos productores minifundistas es decir productores de menos de 50 hectáreas en caña de azúcar y que no tienen acceso a tecnología o sea por eso habla de una cosecha semi-mecanizada o manual hoy en día los grandes productores se han migrado a la cosecha en verde tienen máquinas integrales no sé si alguno las conoce pero una máquina integral se denominan así porque hacen todo todo el trabajo que requiere la cosecha es decir la corta la pela la caña la troza la despunta pero son máquinas de un alto valor un alto costo por eso los minifundistas normalmente no acceden a este tipo de tecnología y por eso tal vez muchos siguen utilizando el fuego cuando le hablaba de las sanciones bueno los decretos reglamentarios prevén previmos esto en su momento nos contaba el colega del panel anterior de no poner pesos ni moneda vigente en ese momento porque sabemos lo que pasa tenemos que tener una medida de actualización constante en esta materia entonces lo tenemos en sueldo de la administración pública las sanciones van de 5 a 500 sueldos de la administración pública es decir hay un margen de discrecionalidad alta para determinar el importe el abanico de importes es amplio y aparte se prevén 10 sueldos por cada agravante que se constate además está prevista la infracción de 10 sueldos de la administración están previstas la agravante de 10 sueldos de la administración para los ingenios que reciben caña de azúcar ahora bien atacar brevemente la normativa no sé cómo voy a hacer con la fiscalización que es lo que nos importa en este congreso ¿cómo se fiscaliza? bueno básicamente lo más importante para maximizar nuestros recursos es algo que todos hemos coincidido es que tenemos pocos vehículos a nadie nos sobran ni los inspectores ni los vehículos ¿cómo maximizamos las inspecciones en quema de caña? bueno con la información de los focos de calor que llega a la Comisión Nacional de Actividad Espacial de la CONAE esto es una información gratuita que cualquiera se puede suscribir acá hay un ejemplo de un mail de cómo se fijan los focos de calor tenemos en cuenta los medios de comunicación las redes sociales muchas veces los fuegos son de tal impacto que nos tomamos conocimiento primero por estos medios la gente denuncia defensa civil los episodios de fuego el organismo encargado de disparar los resortes de seguridad salud bomberos es defensa civil no hace falta que fiscalización ambiental llegue en el momento que está ardiendo un cañaveral puede fiscalizar horas y hasta días después se puede constatar estos son los mails que recibimos de defensa civil y bueno nunca puede faltar el whatsapp en todos los órdenes de la vida últimamente todos los agentes de distintas administraciones de distintos órganos de la administración que andan recorriendo la ruta de la provincia cuando detectan un foco de fuego sacan una foto y lo georreferencian y lo pasan en el grupo bueno esto es una imagen de cómo son los focos de calor y cómo se fue los puntos amarillos son focos de calor los puntos rojos cómo se van haciendo las constataciones esto es en toda la provincia en el año 2022 los focos de calor en puntos rojos y las constataciones en puntos amarillos siempre siguiendo fíjense la llanura que yo les presentaba al principio donde está distribuida nuestra caña de azúcar en el terreno todos los inspectores tienen acceso a un teléfono digital con acceso en tiempo real a los focos de calor a Google Earth a las constataciones que ya se vienen haciendo para no repetirla van a georreferenciar siempre tratando de tomar dos o tres o más puntos para poder después identificar ese predio en el sistema GIS de catástrofe parcelario de la provincia y van a tomar fotografías como las que tienen en el ejemplo que bueno deben tener todos los datos y siempre tratan de representar los agravantes por ejemplo las que yo elegí es una a la par de la ruta ustedes verán que el fuego está a la par de la ruta y la otra debajo de los cables de alta tensión con todos los datos de la planilla de campo se llena un acta de infracción no se ve bien pero ahí básicamente lo más importante son los puntos de georreferencia esos cuadritos que están para marcar son todos los agravantes así al inspector se le hace más fácil la tarea de determinar cuáles han sido los agravantes constatados se llenan las observaciones que permiten lo que sea necesario que el inspector considere para individualizar el predio o para contratar los agravantes se le agrega a esto una foto satelital y un croquis y las fotografías a partir de la pandemia hacia acá sobre todo el año pasado estuvimos trabajando mucho en sumarios administrativos a partir de teledetección es decir con imágenes satelitales las imágenes que proveen los satélites Sentinel-5 y el sistema de Sentinel-Hab que son los visualizadores obviamente básicamente ustedes lo deben saber es un relevamiento cronológico del terreno es decir cómo era antes y cómo era después del foco de calor vinculándolo con el acceso GIS de Catastro y el sumario es prácticamente igual que cuando se inicia con un acta de infracción solamente que acá se empieza con un informe y ese informe acá tomamos el recaudo de siempre notificar al presunto infractor el acceso a la información el link se le comunica en la notificación a los datos para que el presunto infractor pueda ofrecer su prueba pueda ejercer su derecho de defensa y no se vulnere este entonces tomamos ese recaudo para terminar porque ayer hablábamos con Candela de Nación que siempre cuando terminamos multando es porque fallamos en algo digamos y bueno quería dejar esto para el último porque la certificación Local Gap no tiene nada que ver con la multa tiene que ver con la prevención la certificación Local Gap es una rama de Global Gap que son normas de calidad tal vez ustedes la conocen son normas de calidad internacional de alimentos en Tucumán implementamos la mesa de gestión ambiental que es una mesa muy interesante porque interviene el sector público y privado interviene la Secretaría de Ambiente los productores los ingenios los bomberos defensa civil todo de manera adheridos de manera voluntaria todos los que estamos interesados en que el fuego cese o disminuya en nuestra provincia y sacamos esta herramienta de Local Gap por la cual los productores pueden certificar buenas prácticas agrícolas y demostrar que no utilizan el fuego ni en la cosecha ni en los residuos posteriores de cosecha y con esto que tienen una herramienta para defenderse ante un eventual sumario administrativo si en una de esas su predio o su fondo fue víctima de fuego y le ha servido mucho a los productores para mejorar su imagen para demostrar el compromiso que tienen tanto social como ambiental ya que estaban de alguna manera mal vistos por la opinión pública durante muchos años por el uso del fuego Ya se ha acabado el tiempo Justo Muchas gracias estoy a su disposición por este tema o por cualquier otro les agradezco su atención Bueno, ahora sí le toca a ella Mi programa estaba ella primero en el mío en el mío Bueno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta Bono Julieta ella es la responsable del Sistema Nacional de Monetarios de Bosques Nativos de la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Julieta es licenciada en Ciencias Biológicas y trabaja desde el año 2003 en la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Ella nos va a comentar sobre el sistema de alerta temprana en la deforestación en la Argentina Hola buenos días bueno gracias por la posibilidad de participar en este evento y bueno por la posibilidad de compartir con ustedes una herramienta de control ambiental sobre los bosques nativos que es el sistema de alerta temprana de deforestación a modo de contexto quería comentar que los bosques nativos ocupan una vasta extensión dentro de nuestro país alrededor de 46 millones de hectáreas y que el país cuenta con una norma que es la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos que es el marco central que regula tanto la planificación como el uso sobre estos ecosistemas entonces contar con información sobre el estado sobre las tendencias sobre estos recursos forestales a nivel nacional surge como una necesidad tanto para la gestión como para el seguimiento de esta ley como así también para dar seguimiento para ver cómo van los avances en los compromisos asumidos por el país en lo que concierne a los compromisos de cambio climático y bosques y así también para poder brindar a la sociedad en general información sobre los bosques nativos entonces el sistema nacional de monitoreo de bosques nativos tiene distintos componentes para ver distintos aspectos de lo que es información sobre estos ecosistemas uno de ellos es el monitoreo de los bosques nativos que nos informa acerca de la extensión y de la distribución de los bosques en el país que se realiza a través de técnicas de teledetección y sistema de información geográfica por otra parte el inventario nacional de bosques nativos que es aquel que nos da información sobre la composición sobre la estructura y función y esto es fundamentalmente a partir de datos de campo de muestras que se toman en todas las provincias otro de los componentes es el de estadística forestal que ahí tenemos información sobre las extracciones forestales sobre el comercio exterior sobre incendios sobre industrias forestales y este por ejemplo el tema de extracciones forestales proviene fundamentalmente de las autoridades de aplicación provinciales que nos informa ya sea a través de un formulario o a través del sistema de administración control y verificación forestal que es el SAVEFOR y por último el sistema de alerta temprana de deforestación que es el que voy a entrar un poquito más en detalle que lo que nos permite es detectar la pérdida de bosques nativos de forma continua entonces el objetivo final último de este sistema de alerta temprana es evitar desmontes ilegales o sea es una herramienta que hemos desarrollado para colaborar con las autoridades locales de aplicación de la ley en esta tarea de controlar los desmontes y esto como una colaboración como sumar a las acciones y a las estrategias que tiene cada provincia y a las capacidades que tiene cada provincia para evitar estos sucesos les quiero contar ahora muy brevemente el flujo de trabajo y después entrar en detalle en algunos aspectos particulares el trabajo que nosotros realizamos se realiza de manera quincenal o sea cada 15 días nosotros hacemos todo este procedimiento que les cuento ahora en una primera instancia generamos las alertas o sea corremos unos algoritmos de detección de cambios que utilizan índices espectrales y comparan situaciones pre y post quincena una vez que tenemos estas alertas con este proceso que es automático pasamos una instancia de interpretación visual de cada una de esas alertas y miramos la imagen previa y la imagen posterior para validar esas alertas aquellas alertas validadas un paso posterior es cruzar con información complementaria como por ejemplo los ordenamientos territoriales de bosques nativos o el registro nacional de planes que nos cuenta que planes aprobó la provincia en cada uno de esos lugares y que es la información como central de lo que son elementos muy clave de lo que es la gestión de la ley de bosques y finalmente la comunicación con las provincias que es mandar la información resumida y de manera amigable y distintos formatos para que pueda ser utilizada y más allá de mandar toda esta información el cúmulo de esta información que vamos colectando cada 15 días nos permite también ir analizando lo que está sucediendo a lo largo del año en las distintas provincias en las distintas regiones y también al final de año realizamos un informe que lo pueden ver en la página web del sistema de alerta temprana que cuenta justamente presenta las principales estadísticas que podemos obtener de estos datos y sirve a su vez para complementar para dar inicio al monitoreo satelital que hacemos anualmente y que inicia con los datos que obtenemos del sistema de alerta temprana aunque se revisa todo y obtenemos un dato final de pérdida de bosque nativo cada año les quería contar también cómo fue el avance espacial de la implementación del sistema de alerta temprana en una primera instancia comenzamos a trabajar en la región chaqueña en las subregiones semiárida y húmeda que son donde hay una gran presión por eventos de deforestación y ahí trabajamos en conjunto con un instituto del CONICET para promover el desarrollo de algoritmos de detección de cambios eso fue una primera instancia una primera implementación posteriormente internamente la dirección nacional de bosques desarrollamos nuevos algoritmos para mejorar la eficiencia que tenían los que corríamos para la región chaqueña y entonces obtuvimos una segunda versión para estas subregiones de la región chaqueña y también pudimos incorporar pudimos incorporar también la región del bosque indino patagónico las cinco provincias que lo componen y después una tercera instancia trabajamos en conjunto con instituciones de ciencia y técnica con la Universidad de Buenos Aires con la de San Luis Tucumán y el INTA para tener el desarrollo de nuevos algoritmos que mejoraron aún más la región chaqueña por lo cual se pudo completar toda la región incorporar la región de las Yungas la selva paranaense y el distrito del Niandubay en la región del Espinal nuestro objetivo es completar todas las regiones forestales a medida que podamos ir promoviendo este desarrollo de algoritmos las pruebas hasta tener la implementación completa pero ya con lo que tenemos hasta ahora estamos cubriendo el 87% de la superficie de los bosques muy brevemente comentarles que los algoritmos que ahora usamos son de tres tipos se basan en índices espectrales que es el índice NDFI los comparamos como les dije antes y después de la quincena trabajamos en la plataforma de Google Earth en Gene y cada uno de ellos utiliza los mismos índices las mismas imágenes que son Sentinel y Landsat todas las disponibles en cada una de las quincenas pero como que tienen estrategias de detección distintas lo que nos permite que no se nos escapen algunas alertas una de ellas por ejemplo mira la quincena y compara con lo que pasó los dos meses previos y entonces si predice lo que tendría que venir y si hay un desfasaje hay una diferencia significativa en los índices entonces da la alerta el otro mira esa quincena y compara con esa quincena pero del año previo y otro mira esa quincena y compara todo lo que sucedió en la serie temporal de los últimos 20 años entonces es como que los tres nos brindan información y si vemos que dos de ellos dieron positivas ese es el conjunto de alertas que pasan a validación esta validación también desarrollamos una plataforma para simplificar esta tarea porque son miles de alertas que entran quincenalmente y vamos viendo visualmente una por una comparando la imagen previa y posterior de la quincena y también el trabajo que se hace es de digitalizar manualmente el predio porque eso nos va a facilitar también después las estimaciones en cuanto a superficie y todos los cruces en un sistema de información geográfica que se realizan a posteriori bien y entonces este cruce lo hacemos lo hacemos en el sistema integrado de información forestal que es un sistema que tiene la dirección de bosques y que trabajamos en conjunto con las autoridades locales de aplicación y que tiene distintos componentes uno de ellos o los dos que les voy a mencionar ahora son los del sistema alerta temprana y el registro nacional de planes entonces en el sistema alerta temprana nosotros cargamos estas alertas validadas y en el sistema interno lo cruza por un lado con los ordenamientos territoriales de bosques nativos que el ordenamiento territorial es un elemento clave que establece la ley de presupuestos mínimos de bosques y que es que cada provincia hace su ordenamiento a través de basándose en criterios de sustentabilidad ambiental te quedan 5 bien en criterios de sustentabilidad ambiental y en un proceso participativo y a través de este proceso se asignan a los distintos bosques de cada una de las provincias una categoría de conservación que es roja alta amarilla media y verde baja y en ese sentido establece qué cosas se pueden realizar en cada uno de los bosques el rojo es de máxima conservación en el amarillo se puede hacer conservación pero también se puede hacer uso sostenible manteniendo el bosque y en verde se pueden hacer estas dos actividades pero la provincia también tiene la posibilidad de aprobar un cambio de uso del suelo con una evaluación de impacto ambiental y también en este registro nacional de planes están porque la ley también establece como algo muy importante que cualquier intervención que se hace en un bosque nativo tiene que tener una aprobación provincial entonces las provincias cargan en este registro nacional de planes aquellas intervenciones que fueron aprobadas y nosotros cruzamos esa información y generamos un reporte que es una síntesis de lo que pasó en esa quincena acá hay un ejemplo cualquiera entonces pueden ver en las filas cada una de las alertas detectadas con la superficie total por categoría de conservación el cruce con los planes que haya cargado la provincia y una comparación de la imagen previa y posterior que también da una idea de lo que está ocurriendo y muchas veces es bastante útil tener esta posibilidad de comparar la imagen el equipo de teledetección de cada provincia puede bajar la imagen y lo hacen de hecho perfecto evaluar con mayor profundidad pero esto ya nos da un pantallazo de lo que se está viendo y de lo que estamos hablando y por último comentarles que como dije anteriormente esta es la herramienta para colaborar con la provincia para evitar desmontes ilegales sin embargo también nos da un montón de información entonces les quería presentar algunos resultados no más del año 2022 en donde la superficie de alertas detectada por el SAT fue de aproximadamente 450.000 hectáreas de las cuales la mayoría estuvo asociada a incendios me olvidé decir antes que cuando se hace el análisis visual también se identifica si la alerta está vinculada si es por un incendio o si es por otra causa entonces en el año 2022 la mayoría estuvo vinculada a incendios en el mapa pueden ver la distribución los que están en azules son las alertas no vinculadas a incendios que se dieron principalmente en el centro de la región chaqueña en Santiago del Estero Chaco y las que fueron vinculadas a incendios que fueron principalmente en Salta Formosa y en segundo lugar en Chaco y en Córdoba y en el gráfico de abajo también ilustra qué es lo que sucede cuando cruzamos con el ordenamiento y la heterogeneidad que hay en cada provincia respecto a este comportamiento entonces podemos ver provincias que están digamos que en general son desmontes que fueron autorizados y se ven en categoría verde otros que la mayoría fue por incendio entonces la categoría es arbitrario digamos pero bueno podemos sacar todo este tipo de información y es lo que pueden consultar en el informe que les mencioné anteriormente bueno muchas gracias por su atención gracias Julieta bueno ahora le damos la bienvenida a Alan Diego Benítez Fortish él es de la provincia de Misiones es subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables en la provincia de Misiones es abogado docente universitario y especialista en la abogacía del Estado autor de diversas publicaciones y nos viene a comentar sobre el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia de Misiones muchas gracias muy buenas tardes a todos nos tocó el panel de la transición mi colega empezó con buenos días ya estamos pasados a las unas así que buenas tardes a todos muy bienvenidos muchas gracias a todos los presentes a todos los que nos están siguiendo a aquellos también que nos siguen de manera virtual no quiero ser redundante pero quiero permitirme agradecer a la organización de este magnífico congreso transmitirles también el afectuoso saludo del gobierno de la provincia de Misiones de nuestro ministro de Ecología el ingeniero Víctor Kramer a la ministra de Coordinación al secretario de Ambiente al jefe de la policía ambiental a todo su equipo que con mucha vocación compromiso y calidad humana nos ha hecho sentir estos días como en casa y por todo el trabajo previo que significa realizar y concretar un congreso de estas magnitudes y que deja la vara muy alta para quien quiera realizar el próximo congreso internacional el número 2 bueno yo les voy a hablar desde el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones podemos hablar de muchísimos temas he elegido hablar sobre la estructura del sistema de áreas naturales protegidas de la provincia ya van van a poder ir descubriendo el porqué del sistema tan consolidado de áreas naturales protegidas de la provincia de Misiones en el mapa que podemos apreciar vemos que la provincia de Misiones y toda la ecoregión del bosque atlántico paranaense de la selva paranaense el segundo bloque de selva más grande después del Amazonas en América del Sur Misiones se encuentra enclavado en esa ecoregión con tan solo el 10% de límite con el territorio nacional y el resto al oeste con la República del Paraguay que tiene como divisoria el río Paraná y al norte y este con la República Federativa del Brasil la provincia de Misiones es un territorio que tiene un poco menos de 30.000 kilómetros cuadrados abarca 3 millones de hectáreas tiene una población de cerca de 1.300.000 habitantes vamos viendo ahí cómo se distribuía la selva paranaense en sus orígenes podemos ver lo extensa que era y cómo estaba distribuida entre los 3 países entre Brasil Paraguay y en Argentina específicamente en la provincia de Misiones bueno ahí podemos ahí tenemos una imagen satelital donde podemos apreciar con distintos tonos el verde bien oscuro donde se conservan dos grandes bloques de selva paranaense el bloque norte y el bloque centro donde se encuentra la reserva de Biófera Yabotí y también podemos apreciar que la columna vertebral la parte central de la provincia es el corredor verde que fue creado por ley y que intenta preservar digamos la cobertura verde donde está la divisoria de agua y toda la parte de la serranía ahí podemos ver otro gráfico donde podemos ver la evolución y cómo se fue se fue reduciendo la selva paranaense del año 1900 1940 1940 1970 y bueno tenemos hasta el 2000 como se ve notablemente prácticamente la eliminación casi total queda muy poco Misiones termina quedando con la mayor cantidad de selva paranaense y podemos ver algunas áreas todavía en Brasil y algunas muy pequeñas ya en el noreste de la república del Paraguay bueno nuestro sistema de áreas naturales protegidas en la provincia está se encuentra constituida con tres parques de jurisdicción nacional también tenemos 32 de jurisdicción provincial 13 de jurisdicción municipal y después las famosas reservas privadas que en los últimos años vinieron en aumento que prevé nuestra ley de sistemas naturales protegidas dentro de una de las categorías donde el privado a través de un convenio con el ministerio de ecología incorpora a 20 años su lote su propiedad como reserva privada previo relevamiento que se realiza ¿no es cierto? del valor ambiental de esa zona ¿no? y también tenemos un área natural compartida que es reciente que es nueva que es de jurisdicción de cogestión con la nación provincia y nación que se denomina Parque Federal Campo San Juan una experiencia nueva que la estamos llevando adelante y venimos trabajando muy bien con la administración de parques nacionales la superficie total del sistema de áreas naturales protegidas de la provincia equivale a cerca de 800.000 hectáreas y la superficie total de cobertura verde de la provincia está cerca a 1.500.000 hectáreas también cabe aclarar que el ministerio de ecología cuenta con un cuerpo de guardabosques para diferenciar el cuerpo de guardaparques del cuerpo de guardabosques bueno ahí podemos visualizar en ese gráfico cómo están constituidas las áreas naturales protegidas donde se encuentran tenemos la reserva de Biófrida Yabotí en el número 10 que es la zona núcleo lo que está en verde es el parque provincial Esmeralda después tenemos el parque provincial Moconá y el parque provincial Cajari tenemos el corredor biológico que nos conecta con el bloque de zona norte que a su vez se conecta con el parque nacional Fos de Iguazú y en el tramo en el tramo este se conecta también con el parque estadual do turbo de Río Grande do Sul Brasil Las principales amenazas y problemáticas ambientales que tenemos en la provincia es la caza furtiva de fauna silvestre la pesca ilegal la ocupación ilegal la intrusión el apeo ilegal y robo de madera nativa y los incendios forestales esas serían las principales causas y a lo que el Ministerio de Ecología elaboró una serie de herramientas para el abordaje de esas problemáticas entonces ahí tenemos las categorías de manejo que prevé la ley provincial parques provinciales monumentos naturales reservas naturales culturales reservas de usos múltiples reservas privadas paisajes protegidos reservas ícticas reserva natural estricta y reserva de biósfera el cuerpo de guardaparques de la provincia de Misiones está compuesto por 133 agentes la estructura jerárquica de mayor a menor sería la subsecretaría de ecología que se encuentra a mi cargo luego tenemos la dirección general de ecología luego tenemos la dirección de áreas naturales protegidas y dentro de ella tenemos dos departamentos que son el departamento de planificación y el otro departamento que es de intendencia la provincia se encuentra a modo práctico dividida en tres zonas zona sur zona centro y zona norte con tres coordinaciones y una coordinación especial para lo que es la reserva de biósfera y agotique abarca 236.000 hectáreas las principales funciones del cuerpo de guardaparque de la provincia de Misiones bueno tiene a su cargo el cuerpo de guardaparque el cuidado y la custodia de las áreas naturales protegidas y las zonas de amortiguación el control y la fiscalización grupo de operaciones en selva tenemos un grupo un grupo especializado que conformamos hace unos años que está dotado es un grupo que está capacitado y dotado con armas chalecos antibalas y tiene capacitaciones con fuerzas de seguridad también con el ejército tenemos educación y extensión ambiental que es el grupo de educadores ambientales es el otro el otro perfil muy importante que trabajan nuestros guardaparques no solo hacia adentro del área natural protegida sino con los municipios aledaños con las escuelas rurales y con los parajes de la zona haciendo extensión ambiental generando restauración de cuencas de nacientes de vertientes entre otras cuestiones gestión de área natural protegida la atención a los visitantes a los turistas el monitoreo de la biodiversidad actividades de investigación y por supuesto la asistencia a las comunidades originarias que puedan haber en esos parques en esas áreas naturales protegidas o que puedan estar en las zonas aledañas bueno tenemos 154 normativas ambientales en el digesto jurídico provincial estas son algunas imágenes del grupo de operaciones en selva hacen operativos tanto diurnos como nocturnos también realizan con fuerzas de seguridad como gendarmería prefectura también lo hacen con la policía militar del estado de Río Grande de Osul y del estado de Santa Catarina con quien tenemos convenios firmados y tenemos un muy buen vínculo y buena relación entonces permanentemente hay una conexión y comunicación y inteligencia también al respecto de cómo se va moviendo distintas bandas de cazadores furtivos bueno por supuesto que los recursos humanos son fundamentales para poder hacer el abordaje de todas estas problemáticas pero también los recursos logísticos para poder llegar a todos los lugares a todos los rincones de la provincia bueno ahí podemos podemos ver podemos observar cómo están haciendo educación ambiental y ahora nos quedan 5 gracias en las escuelas con los niños como van aprendiendo ahí tenemos una vista aérea de lo que es la reserva de Biófera Yabotí que le comentaba con 236.000 hectáreas es una vista majestuosa invito a todos los que tengan la oportunidad de ir a conocer la provincia de Misiones que vayan a conocer ese lugar específicamente tienen ahí el parque provincial Moconá que está abierto al público al turismo no así el que es el área núcleo que es el parque provincial Esmeralda ahí pueden hacer van a poder observar esta vista y van a poder hacer un paseo náutico sobre el río Uruguay también donde se encuentra una falla geológica y hay unos saltos maravillosos el río allí tiene una una corriente distinta justamente por una falla que hay ahí de geológica bueno acá tenemos algunos datos legales del año de creación de la reserva de biósfera que había sido ya integrada no es cierto al sistema de áreas naturales protegidas tiene su estructura orgánica con un área de manejo un área de manejo integral una unidad de fiscalización una unidad forestal una unidad de educación y extensión ambiental y una unidad de investigación acá podemos ver el ordenamiento también territorial integrado a todo el municipio el control la fiscalización las alianzas estratégicas con las comunidades guaraníes con los privados esta reserva de biósfera también está compuesta por más de 100 lotes privados que muchos de ellos están habilitados para realizar aprovechamientos sustentables del bosque nativo tenemos muchas comunidades en la reserva de biósfera yagotí con la que también trabajamos permanentemente con los caciques bueno la provincia también fue declarada en el año 2018 por NEL Nacional la capital nacional de la biodiversidad en cuanto a territorio nacional la provincia de Misiones equivale al 1% pero tiene el 52% de la biodiversidad del país algunos datos de la fauna que se encuentra en la provincia de Misiones mamíferos 124 aves 546 reptiles y anfibios 190 peces 274 especies ahí tenemos también los monumentos naturales de flora de fauna los distintos monumentos que tenemos el año pasado se sumaron el carayá negro que es un primate y dorado y también las orquídeas tienen todos esos monumentos naturales tienen un grado de protección por ley especial otras leyes sancionadas en el año 2022 a los efectos de mostrarle que la cámara de representantes de la provincia de Misiones es muy activa en las cuestiones ambientales ya que es la cuestión ambiental en la provincia de Misiones es de alta sensibilidad la cámara trabaja activamente en el abordaje con una visión estratégica de su presidente el ingeniero Carlos Rovira y va haciendo el abordaje de las problemáticas actuales y también adelantándose a las que podrían a las que vendrán tenemos como algo como un hito muy importante la creación del foro ambiental con una ley con la ley 11 número 97 así que la provincia de Misiones va a contar con un con un foro ambiental por muy muy pronto que nos va a permitir poder llevar nuestras problemáticas y tener un abordaje y un tratamiento no sólo más rápido sino más acorde a los principios del derecho ambiental tenemos marco regulatorio para los humedales programa de protección de las abejas sistema de gestión integrada de cuencas hidrográficas eficiencia energética en inmuebles promoción y concientización de los objetivos de desarrollo sostenible entre otros bueno trabajamos mucho en alianzas con ONG y también como les comentaba acuerdos transfronterizos con Río Grande do Sul con el estado de Santa Catarina tenemos uno en proceso que es con el estado de Paraná y otro con el Ministerio de Ambiente del Paraguay con el MADES también acuerdos convenios y acuerdos internacionales de cooperación acuerdo con los Pirineos con el Consejo General de Pirineos de Francia donde hicimos intercambio de nuestros guardaparques y los guardaparques de los Pirineos vinieron a la provincia de Misiones también tuvimos acuerdos de intercambio con la YICA con la agencia japonesa también tuvimos acuerdo con la agencia española de cooperación tenemos también distintos convenios ahí podemos apreciar la foto eso es en el río Uruguay esa fiscalización conjunta con los guardaparques del Parque Estadual de Oturbo y los guardaparques de la reserva de Biófera Yabotí de la provincia de Misiones conjuntamente organizan procedimientos contra la depredación de la fauna íptica convenios también con las municipalidades cooperativas de trabajo organismos no gubernamentales ONGs y universidades bueno y eso es todo muchísimas gracias gracias Diego bueno tenemos un ratito para dos preguntas si alguien quiere hacer alguna pues levanta la mano y le alcanzamos un micrófono acá chicas si alguien puede acá ahí está hola hola al señor de Jujuy Tucumán ah Tucumán perdón yo quería saber si ellos tenían algún proyecto para Biodiesel ya que Córdoba está haciendo una experimentación y que está creo que resultando bien creo que por ahí escuché algo de que Tucumán también puede ser ¿qué tal? buenos días gracias por la pregunta hay un proyecto en marcha y hay una puja sobre el corte en los combustibles no les sabría decir mucho más porque creo que no se cumple no se está cumpliendo con el porcentaje que se tiene que agregar biodiesel en el corte biodiesel al combustible pero no es específicamente mi área pero sí se está trabajando y sé que hay un proyecto por modificar en la legislatura la temática pero es una temática que sí nos importa porque va de la mano con la industria de su carrera sí alguna otra pregunta ah ya pueden alcanzar un micrófono creo que voy a necesitar de traducción por señor en San Pablo tenemos mucha cultura de cana de azúcar nosotros iniciamos un proceso de fiscalización de fuego no legal fuego de otras partes de no la industria estableciendo un nexo carnal entre fuego en la cana de azúcar que transmite para áreas protegidas florestas árvores isoladas quiero saber si tienes alguna cosa parecida algo que podemos acrescentar a nuestro proceso nosotros hacemos fiscalización preventiva policía y ministro público observando observar los criterios objetivos para evitar la transmisión del fuego no propositual que transmite para la mata silvestre y la mata preservada como te mostraba en la primera imagen tenemos la cana de azúcar distribuida en la zona de la llanura esas 300.000 hectáreas de las cuales justo por el tiempo no pude compartir un dato que cuando me preguntabas de proyectos tenemos 50.000 hectáreas certificadas de productores que no utilizan el fuego y se viene avanzando desde el año 2014 que empezamos con unas 4.000 5.000 hectáreas llegar a 50.000 hectáreas si bien nos queda mucho trabajo por hacer el protocolo del que hablaba local gap al final que la verdad el tiempo no da para ahondar pero es un protocolo que realmente viene funcionando y viene disminuyendo mucho el uso del fuego de hecho el año pasado tenemos contactaciones si bien el clima ayudó porque esto va de la mano con el clima la verdad que muchas veces los picos de fuego tienen que ver con las condiciones climatológicas y al estar en la llanura no tenemos y aparte porque venimos mejorando con el control de fuego en la caña de azúcar no tenemos disparadores que creo que es lo que me estás preguntando puntualmente hacia la quema de bosques de hecho tuvimos pocas contrataciones de quema de bosques si bien la dirección de flora fauna y suelo es la que se encarga de la temática justamente para venir a dar esta charla busqué cuántas contrataciones habían hecho el año pasado y qué influencia había tenido la quema de caña de azúcar y como te digo por una cuestión de relieve y porque venimos reduciendo no hay un disparador en la quema de bosques por la caña de azúcar no sé si esa es la pregunta no, por favor gracias a vos bueno, muchas gracias a los tres y bueno nos vemos en el próximo panel aplausos aplausos